Sincero, aquí se divide, nadie tiene cero, así es la jugada, nunca hay porteros Hay tantas gorristas que no tengo miedo, si no es esta es otra, corazón del fiero Y a esa loca la dejo en la calle, me escapo por el antro, ningún detalle Cuando se fije le marca a la comadre, déjale mensaje, que soy un sal Gracias por ver el video